Hola muy buenas chicos y bueno para empezar con este método lo primero que tenemos que hacer es ponernos lo que es la última ubicación una vez que tengamos la última ubicación vamos a elegir lo que es el conjunto que le vamos a crear poner lo que es la mochila estas mochilas es básicamente pues para playstation 4 sirven lo que son estas actividades y como pueden ver ya una vez que las tengan marcadas se las voy a dejar en la que es la descripción pues como pueden ver hay muchísimos colores, está la rosa, está la azul, está la naranja, también hay amarilla, púrpura, negra y pues básicamente también hay con camuflajes, yo elijo lo que es la negra ya que pues para este conjunto pues le queda bastante bien chicos y bueno pues ya mañana voy a traer lo que es otro método de como conseguir lo que es la mochila de los atracos ya para xbox solo que esta es pues un poquito molesta porque no te deja cambiar lo que es el conjunto y pues esta es mucho más fácil ya que pues en playstation 4 pues están estas actividades que nos ayudan bastante y pues con esta si podemos cambiarnos lo que es el conjunto cuando queramos y pues también nos deja transferirlas a lo que es otros conjuntos y bueno chicos ya una vez que entremos a lo que es la actividad pues dejamos la configuración como está aquí vamos a ver que pues no sé aquí solamente hay que invitar a lo que es un amigo o si lo hacen con gente desconocida como yo lo hice en esta ocasión y pues bueno solo hay que esperar un poquito chicos pues como bien saben yo lo hago con gente desconocida y pues por eso tardo lo que es un poquito pero no se preocupen le pongo cámara rápida para que no se aburran y pues como les digo pues esto se pensaba que estaba parchado pero hay una forma de conseguirlo no poniendo lo que es un audífono lcd y todo esto porque no nos deja lo que hay que hacer es lo mismo como para sacar el traje de juggernaut y pues para sacar lo que es el traje de juggernaut pues es bastante sencillo como bien saben yo tengo lo que es un vídeo de si te interesa conseguir lo que es el traje de juggernaut esto también funciona para play 4 pues básicamente pues es básicamente lo mismo solo tenemos que darle al panel táctil cambiarnos lo que es lo que es la ropa luminosa y también el humor del jugador y pues ya dándole unos 10 segundos pues ya se guarda esto y pues también aquí pueden ver de que yo no me voy a salir de lo que es el teléfono el compañero que se unió conmigo pues se salió primero y como pueden ver pues también se consigue lo que es la máscara o sea si lo quieren la máscara perdón lo que es la mochila y pues si lo hacen con lo que es un amigo pues esto pues básicamente pues él también la va a conseguir haciendo estos pasos así que no importa quién se salga primero o así viceversa lo importante pues es hacer los pasos para que se guarde lo que es la mochila una de las cosas que también pueda pasar que cuando volvamos a aparecer en lo que es la sesión por eso la última ubicación no nos aparezca la mochila lo que tenemos que hacer aquí básicamente pues es darle buscar nueva sesión y ya una vez que le des en buscar nueva sesión en el mismo punto donde te deje este vas a volver a aparecer y pues ya tendrás lo que es la mochila de los atracos del color que tú hayas elegido y bueno ya una vez que aquí se unió lo que es un amigo bueno no un amigo sino una persona desconocida pues yo la inicio aquí también no hay que tocar nada pues ya la partida vienen configuradas nos vamos a ver que estamos elevados y pues esto es lo que tiene que pasar ya que pues estas partidas ya vienen configuradas por el creador y pues tranquilos aquí solamente hay que esperar un poquito a el que el compañero le den aceptar y pues como bien saben pues yo hago esto pues solo por eso me tardo lo que es un poquito ya si ustedes lo hacen con un amigo pues básicamente pues aceleran el proceso como ven le damos en aceptar y vamos a aparecer en lo que es el aquí ya vamos a tener lo que es la mochila con el conjunto que ustedes hayan elegido por eso es importante ya entrar a la actividad con el conjunto que ustedes hayan elegido bueno ya una vez hecho eso le vamos a dar en el panel táctil vamos a ir a estilo y vamos a bajar y vamos a ir a donde dice humor del jugador y le vamos a dar flechita derecha por 10 segundos y bueno como ven estos pasos son muy sencillos para conseguir lo que son las mochilas de los atracos como pueden ver después vamos a estilo de baile y pues también le damos flechita derecha por 10 segundos y como pueden ver aquí el compañero se va a salir de lo que es la actividad aquí se está leo de lo que es la actividad pues básicamente nosotros tenemos que esperar como pueden ver también conseguimos lo que es la mochila aquí no se desesperen que también pues básicamente la conseguimos o sea que no importa quien se salga primero o quien se salga al último los dos la consiguen o sea que por eso háganla con un amigo que también está interesado en estas mochilas y pues la caja de comentarios pues está abierta para que ustedes busquen pues personas para que los ayuden o se ayuden y bueno pues básicamente aquí abandonamos lo que es la actividad y bueno ya o solo hay que esperar a que nos meta lo que es a una sesión pública no se preocupen yo le puse cámara rápida pues para que no se me aburra y bueno pues aquí hay que esperar un poquito como ven nos vamos a ver en una sesión si ustedes no aparecen con lo que es la mochila lo que tienen que hacer aquí es darle buscar nueva sesión y bueno en el caso de que no sea así nos vamos a dirigir a lo que es a la tienda de máscaras chicos para poder guardar lo que es esta mochila ya que esta pues no se puede guardar básicamente yendo solamente al apartamento y pues como guardamos todos los conjuntos ya que si hacemos esto pues básicamente no nos va a dejar ya que la mochila pues no se puede poner en lo que son los armarios y pues bueno chicos si quieren conseguir algún color ya chequen lo que es la descripción ahí van a estar todas las actividades con las mochilas y su respectivo color o sea que ustedes quieren la roja pues marcan el link que va a estar en la descripción para poder marcar los links recuerden que tienen que tener una cuenta de social club vinculada a su cuenta de playstation 4 y bueno ya una vez sabiendo esto pues hay que seguir dirigiéndonos a lo que es a la playa y bueno si lo van a hacer con lo que es un buzzard háganlo poniéndose en el seguro ser el soborno a las autoridades ya que si se avientan y explota lo que es el buzzard se nos ponen lo que son delitos y pues esto no nos va a funcionar porque una vez teniendo delitos no nos va a dejar interactuar con lo que es la tienda de máscaras ya si lo hacen con un buzzard recuerden de ponerse soborno a las autoridades para que no les pongan delitos chicos y bueno yo les voy a poner un poquito de cámara lenta para que vean donde es la ruta que sigan para que sea bastante sencillo yo me pongo lo que es enfrente de la tienda de ropas y bueno hay que mantenerla opresor y darle el acelerón y darle triángulo y como pueden ver pues voy a caer en cámara lenta para que ustedes vean la ruta que sigo más o menos para que no se les dificulte chicos y bueno como ven vamos a ir cayendo vamos a abrir el paracaídos un poquito cerca del suelo no tanto para que ustedes pues básicamente pues planen yo no lo estoy haciendo por en el modo lento yo lo estoy haciendo en el modo normal y como ven llevamos un buen ángulo para caer a lo que es a la tienda de ropa tenemos que caer en lo que es tiene un stand y pues hay que caer en lo que es como ven y bueno ya una vez que vayamos cayendo vamos a caer en lo que son estas playeras y bueno aquí hay que apretar flechita derecha flechita derecha flechita derecha para que nos deje interactuar flechita derecha como pueden ver y se nos va a meter a lo que es a lo que nos va a dejar interactuar ya básicamente y bueno aquí apretamos cuadrado y ya guardamos lo que es el conjunto y bueno ya una vez que tengamos el conjunto pues le damos estilo y nos ponemos el conjunto que ustedes hayan guardado y como pueden ver tenemos lo que es la bolsa de los atracos y pues bueno chicos sin más que decir nos vemos en otros videos chao 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 ¡Gracias!